Ya viene la paz. ¿A qué huele la paz? El olor de la paz, como NASA, básicamente es inolor o no se siente el olor, y sobre todo porque más entendido desde la paz vista desde la institucionalidad, desde el Estado, desde la institucionalidad, que realmente, pues si bien tiene unas directrices, unas políticas que nunca nos han correspondido a los pueblos indígenas, y desde esa perspectiva, pues históricamente nuestro Estado colombiano tiene una deuda muy histórica con los pueblos indígenas. Pues la paz para mí es una filosofía de vida. Es algo que debemos construir desde nosotros, debemos deconstruir la guerra que tenemos dentro, que es la educación que hemos recibido, y debemos reconstruirnos, construir y rescatar todo eso bonito que tenemos nosotros y nosotras como seres humanas y humanos. La paz la hacemos todos y no la hace únicamente el gobierno, que eso es lo que pretende hacer. La paz nace de corazones sin odio, de corazones nobles, más no de aquellos que pretenden hacer paz acumulando los recursos que es para todos. La paz se construye en cada encuentro, con cada persona, en cada instante de la vida. Todo lo que nos compete a estar en una sociedad libre sin tener ese miedo ni esa timidez de expresar, sentir y actuar. Pues yo creo que ante todo la paz es un proceso, es decir, creo que la posibilidad de pensarnos dos cosas fundamentales, una, vivir sin conflicto, sin conflicto armado, que ha sido la forma en la que se ha intentado solucionar los problemas de nuestra sociedad, y dos, me duele a tener condiciones, me parece que es la posibilidad de asegurarnos, digamos, escenarios para pensar cambios estructurales en este país. La paz es una construcción de todo, una construcción social, pero la paz vista desde el sentido de cambio, de pertenencia, de apropiación, de comprensión de realidad, de nuestros sentimientos, porque también nuestros sentimientos juegan ese papel, de cómo nosotros comprendemos nuestra realidad, cómo nosotros cambiamos nuestra realidad desde un papel, digamos, de cada quien, puede ser profesional, puede ser estudiantil, puede ser sencillamente desde el que hacer diario, donde nosotros construimos algo diferente a lo que ya tenemos, al proceso de guerra constante que hemos tenido. Unido por siempre, por la sangre, color y hasta por la tierra, no hay quien se me pierda, con un vínculo familiar que aterra, característico en muchos de nosotros que nos reconozcan... Ya viene la paz. Un territorio donde todo, todos, lo único que hacíamos era tomar lo que necesitábamos día a día y no dañar ni destruir la naturaleza. Yo personalmente no la he soñado, pero he tenido la oportunidad de soñar con otras mujeres, un territorio más bonito, libre de la comunicación social, que en parte hace bien y en parte hace mal, porque nos está quitando la autonomía, estamos perdiendo la educación propia, la medicina propia, pero pues para mí sería soñar ese territorio en paz, adquiriendo nuestros propios conocimientos, recuperando y viviendo de acuerdo a nuestros usos y costumbres. Con tu sonrisa de niña, ¿cómo me mueves el alma? ¿Cómo me quitas el sueño? Entonces yo me sueño en un momento de encontrarnos para reflexionar, para que revisemos lo que cada uno ha hecho, porque yo soy una que pienso que no es verdad, que el problema de la paz es solamente una situación que deben analizar las personas que han empuñado o están empuñando un arma. Yo pienso que el problema de la paz, que tenemos frente a la paz, porque la paz no es un problema, sino frente a la paz, es una situación que nos convoca a todos. Y no es cierto que unos somos más buenos y otros más malos. Yo lo único que tengo claro es que somos seres humanos y que en cualquier momento nos podemos equivocar. Desde mi imaginario feminista, primero que todo, una región equitativa, una región donde se nos respete a nosotras como mujeres, no igualándonos a los hombres, porque es un tema también que hemos discutido, porque siempre nos dicen, claro, es que ustedes quieren ser igual que los hombres, nosotras no queremos ser igual que los hombres, nosotras queremos ser mujeres y queremos ser tratadas como mujeres. Y como mujeres tenemos un pensamiento, tenemos una cultura, y es allá donde apuntamos, no queremos ser igual a los hombres. Yo creo que la paz vista como un proceso es el tránsito un poco para generar condiciones y salir de esa, digamos, dimensión violenta, de la influencia de un modelo de desarrollo negativo. Entonces, la paz sería para mí un poco como el camino, digamos, para transformar esa dinámica como de violencia que se vive en la región y como los espacios o las condiciones para poder transformar también ese modelo de desarrollo que va en detrimento como de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Yo creo que la paz, yo me la imagino quizás como un estado ideal, es decir, no como un estado absolutamente de tranquilidad, de ausencia de conflicto, porque creo que la sociedad parte de su razón de ser también es el conflicto, sino como un escenario posible, digamos, un camino para empezar a transformar esos conflictos de una manera, pues, no violenta. La verdad la veo muy próspera, muy abundante, hay mucha gente campesina que, como decimos nosotros los colombianos, es echada para adelante. Me la imagino a los jóvenes preparándose para sacar adelante el departamento, porque la verdad, como he dicho, el Estado la tiene abandonado, ya entonces nosotros los jóvenes tenemos que, como se dice, tomar la batuta. Hay familias realmente estructuradas culturalmente, integralmente, territorio, salud, educación, tierra, desde nuestra concepción cultural, desde nuestra cosmovisión, articulado a procesos comunitarios, colectivos y desde esa perspectiva organizado zonal y regionalmente. La paz es un rico sabor, saber de que esa discusión nos va a llevar a la paz, ese sentir, ese actuar como personas, deleitándonos en un espacio más amplio, más feliz en la sociedad y en el hogar. La paz me sabe un país distinto, a una sociedad distinta, a un pensamiento, un imaginario distinto al que tenemos ahora, el que nos está guiando, pues toda nuestra educación y toda nuestra cultura. A ver, la paz me sabe, yo diría, a dulce. ¿Por qué? Porque cuando se convive en armonía, cuando se comparte en condiciones equitativas, en relaciones equilibradas, de inclusión, de participación, de reconocimiento, de confirmación, de valoración de la otra persona, es una sensación muy agradable que la puedo equiparar a lo dulce, a esos sabores que nos gustan, a las personas, a los sabores que queremos permanentemente sentir y compartir. ¿A qué sabe la paz? ¿A qué sabe la paz? A mí me sabía guayaba y a tomate de árbol, porque como trabajamos un poco con los temas agroecológicos, entonces esos son productos saludables. La paz me duele a ser una cosa saludable, tanto física, psicológica. Me parece que el tema de la paz es algo que debemos masticar, digerirlo muy bien para poder construir algo posible que queremos, porque estas generaciones, incluyendo la mía, no hemos vivido ese tema de paz. Bueno, a mí me sabe en realidad a oyocos, papas y habas. A eso me sabe la paz, pero unas ocas, unas habas cultivadas sanamente desde las comunidades, con las recetas de los abuelos y de las abuelas, porque los abuelos también deben de cocinar y saben cocinar. ¿A qué huele la paz? Desde el punto de vista de joven, la paz como tal me huele a un estado feliz, a una sociedad feliz, a una sociedad donde todo es de equidad, donde las personas tienen oportunidades, donde todo el mundo tiene, digamos, un acceso a las políticas, ya sean económicas, sociales, culturales, donde todo el mundo, no hay clases sociales, sino que todo tiene que ser de acuerdo a como una constitución lo ha regido. Pensamos diferente. Somos diferentes. Pero todos y todas queremos la paz. Somos diferentes. 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 Somos diferentes.